Amigos, son las 3 de la mañana y quería empezar este video contándoles que estamos todos bien. Estamos acá en la casa todos juntos y se quedaron a dormir Hanna y Emilia que están en la otra habitación. Y acá atrás mío ahora está Yasmín. Quería empezar este video diciéndoles que nada, estamos bien. Así que muchas gracias por preocuparse por nosotros y estuve leyendo un montón de los comentarios que pusieron en el video anterior. Muchas gracias, en serio. Y tengo algo muy importante que contarles. Estuve revisando las filmaciones del video anterior y encontré a una persona que nos estuvo espiando. No sé si nos estaba persiguiendo o qué estaba haciendo, pero estaba todo vestido de negro. Les voy a dejar acá unas imágenes para que vean. Miren, esta y esta de acá. No se ve mucho porque se ve medio difuminado y medio de fondo en la cámara. Pero es la misma persona en los dos lugares en donde estábamos nosotros. Yo creo que puede ser coincidencia o capaz que me estoy volviendo un poco paranoico por todo lo que está pasando. No lo sé. Para los que no vieron el video anterior, ayer encontramos a Emilia caminando sola en el lago. ¡Emi! ¡Emi! ¿Emi está bien? Está muy asustada, Jonas. Ella nos contó que alguien la estaba persiguiendo, pero nosotros la verdad que no le creímos. Era muy grave. Era muy lento. Me estaba persiguiendo. A mí me mostró callazo. Escuchen, quiero que sepan que estamos haciendo un sorteo. Miren. Amigos, estamos haciendo este super sorteo internacional para todos ustedes. Van a haber muchos ganadores. Así que cualquiera de ustedes puede ganar. Estamos sorteando un montón de premios y solamente hay dos requisitos para participar. El primero de todos es que estén suscriptos en nuestros dos canales. Al mío y al de Jasmine. Y el segundo paso muy importante es que comenten. Participo con el nombre de ustedes. ¡Mucha suerte para todos y esperemos al próximo ganador! Yas. Yas, despertate. Yas. ¿Qué? Yas. Despertate. Una persona nos estuvo persiguiendo ayer. Jonas, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Jonas, es tarde, por favor. Pero acabo de descubrir algo importante. ¿Qué es ese ruido? Está lloviendo afuera. Pero despertate. Una persona nos estuvo persiguiendo. Lo tengo en la computadora. Te lo quiero mostrar. Basta, Jonas. No, basta. Te lo quiero mostrar. Jonas, es muy tarde. Vení. Acostate y dormite, dale. No, no me voy a dormir. No me voy a dormir. Yo estoy con la computadora viendo todo lo que pasó en la noche anterior. Jonas, mañana lo vemos. Ahora acostate a dormir. ¿Despertaste? ¿Qué pasó? Se cortó la luz. Voy a agarrar la interna de mi celular. Voy a agarrar la interna con mi celu. Yass, se cortó la luz. Bueno. Yass, se cortó la luz. Basta de su luz. Voy a ir a ver a Hannah y a Emi. En esta habitación está... Están las chicas durmiendo. Ahí está Hannah. Allá está, Emi. Emi, Hannah, despierten. Emi, Hannah, despierten. Vengan para acá rápido. Vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Vayan para allá. Vayan para el cuarto con Jazz. Andate de esta casa. No soy bienvenido. Andate. No, andate. Andate. No. No soy bienvenido acá. Andate. No, no, no. Está intentando entrar. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Jazzmín entró un payaso a la casa. ¿Cómo que entró un payaso a la casa? Sí, entró un payaso a la casa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, ¿ustedes lo vieron? Sí. Estaba ahí en el cuarto. La fui a despertar a ella porque se cortó la luz y estaba ahí parado, mirándolas. Era el payaso que yo les dije. ¿Qué? ¿Era el que te estaba persiguiendo? Sí, era él. ¿Qué? ¿Está acá? Sí, está acá dentro de la casa. ¿Qué hacemos ahora? Vieron, les decía la verdad al chavo. ¿Es real? Sí, es realto. No pasa por las puertas. ¿Qué? Sí, es tal cual lo escribió Emilia, es verdad. Es que yo no lo vi, no lo vi. ¿Vos lo llegaste a ver? Sí, era muy alto. O sea, era como ella me escribió literalmente. ¿Qué? Sí, tenías razón. Quedense acá, ustedes. Quedense acá, voy a ir, a ver. No, ya más. Está acá en la casa, Jazz. ¿Y a mí qué me importa? Hay que sacarlo. Y bueno, y sí, vamos, juntos. Yo no te voy a dejar solo. Hanna y Emi, queden acá, ustedes. Sí, ellas se van a quedar acá. Quedense acá. Ok. Cualquier cosa griten. Listo. Vamos. ¿Escuchás? Sí, o mío, ¿qué le escucha? ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Dónde está? No sé, no veo nada. Está ahí, yo me lo sé, me está grabando algo. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen acá? ¿Qué está escribiendo? No sé. ¿Qué? ¿Mi? ¿Mi casa? ¿Mi casa? ¿Qué está muriendo? ¿Qué está muriendo? De verdad, es altísimo. ¿Está muriendo para acá? Entra en el cuarto. Entra en el cuarto. ¿Quiere a Emi? ¿Quiere a Emi? ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! No entró, no entró. Escuchen, quédense acá. Quédense acá. Voy a ir a ver. Quédense ahí, ¿eh? Estamos acá. Está acá, está acá. Está entrando. ¡Ay, qué haces! ¿Qué hacemos? ¿Quiere salir acá? ¡Fuera! No sos bienvenido de esta casa. ¡Salí acá! No te la vas a volver a llevar. ¡No! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vení acá, Emi! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Emi, Emi! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Emi! 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 ¡Salí, salí, salí! ¡Fuera! ¡Fuera de la casa! ¡Sacarlo! ¡Hay que sacarlo! ¡Hay que sacarlo ya! ¡Emi! ¡Agarren algo! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Andate! ¡Andate de la casa! ¡Que se vaya! ¡Andate! ¡Andate! ¡No sos bienvenido acá! ¿De dónde apareció este payaso? ¡No sé, no sé! ¡Uy! ¿Se está yendo? ¡Emi, es el mismo que vos decías! ¡Sí, es el mismo! ¡Se está yendo, parece! ¡A dónde va! ¡No sé! ¡Se está metiendo al lavadero! ¡Sí! ¡Quédense acá! ¡Quédense acá! ¡Quédense acá! ¡Se está yendo! ¡No le creo! ¡Me parece que no se estalle! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Pero tenés cuidado porque para mí no se va, eh! ¡Tiene a Emi! ¿Se fue? No sé. No veo nada. No veo nada. ¿Cómo se da? No sé, no se ve. ¡Grabá las puertas! ¡Está ahí! ¡Que se vaya! ¡Andate! ¡Que se vaya ya! ¡Andate! ¡Fuera! ¿De dónde salió? ¿Por dónde entraste? ¿Por dónde entraste a la casa? ¿Por dónde te metiste? ¿Por dónde te metiste? ¿Por qué adentro? Es que quiere a Emi. Sí. Emi, vos quedate acá con ellas, con las chicas. Vení, Emi, acá. ¿Y qué hacemos entonces si sigue acá? No sé, en algún momento se irá. ¿Pero por dónde entró? ¿Ustedes no lo vieron? No, ya vimos a la policía entonces. ¿Vos no lo viste cuando entró? No, ahora entró por la ventana de ahí, si estaba ahí. ¿Vos, Hanna, no viste nada? No, no vi nada. ¿Qué escribió acá? Mi casa. ¿Mi casa? ¿Cómo que es su casa? ¿Cree que es su casa? Pues es lo que no tengo yo. Voy a ir a ver el lavadero. Ok, fíjate si se fue. ¿Seguro no se fue? Porque si él dice que es su casa, Jonas. Venijas. Tenés cuidado. Tenés cuidado porque él cree que es su casa. ¿Se fue? Jora, es tan alto que puede estar en cualquier lado. No está. ¿Seguro? ¿Será yo por acá? ¿Y? No, no está. Entonces, entrá, Dale, entrá entonces. ¿Se fue? Se fue, parece. Parece que se fue. Cierren todo. Evo, yo creo que voy a ir afuera a ver dónde está. Porque debe estar afuera todavía. No, Jonas, se acabó todo. Basta. Se terminó. ¿Funciona? ¿Ya volvió? Ya volvió. ¿Ven? ¿Ya tenemos luz? Sí, ya tenemos luz. No apareció, ¿no? No, no. Ya está, ya no lo vimos más. ¿Pero qué es esto? ¿Qué creen ustedes? Para mí, el payaso, en serio, es su casa. No, si esta casa es nuestra, Emi. Esta casa es nuestra. No es de él. Es nuestra. Oye, sí. Eso dice ahí. Pero está loco ese payaso. Ese payaso nos está queriendo volver locos. Es nuestra esta casa. Pero tiene razón. Dice mi casa, Jonas. O sea, capaz sea la casa de él. No, 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 no digan eso. Esta casa, no, esta casa es la nuestra. Esta casa es nuestra. Amigos, vamos a cerrar toda la casa y ya no sé ni qué hacer. Ya no creo ni qué llamar a la policía a Sirva. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!